Es la canción de moda Yo creo que pensar en eso de esa manera nos hace pensar en que ya llevamos un rato trabajando y el de La Guzana Ciega ha sido uno muy especial es uno que tiene 10 discos uno que tiene una base de fans sólida súper adorable que hemos podido renovar generaciones y de pronto que te digan igual eres referente o que bandas llegan y nos dicen nosotros somos fans de ustedes bandas nuevas que están surgiendo hace que te des cuenta del tiempo que ha pasado para nosotros, si no fuera por eso nosotros pensaríamos que llevamos unos 4 años y que estamos por sacar nuestro primer disco ese es nuestro feeling el feeling de nosotros es ese creo que la transformación de la música ha ido de la mano con también la transformación de las personas que hacen la música o sea los integrantes y la madurez y el superar nuestros propios fantasmas comunicarnos diferente entre nosotros y también el hecho de comunicarnos entre las partes creativas ha hecho que salgan nuevas ideas que antes a lo mejor uno se frustraba o el otro no opinaba o el otro dejaba que fluyeran las cosas sin hacer mucho ruido y ahora como creo que la comunicación nos ha ayudado a que a que las ideas fluyan mucho más libre puede ser yo creo que cuando empezó la gusana ciega teníamos muy buenas ideas que no podíamos interpretar tan bien ah claro y ahorita creo que seguimos teniendo muy buenas ideas y el nivel de interpretación y de realización de esas ideas está llegando como a un no sé a un gran momento o sea sentimos que que estamos ya ahora sí llevando a cabo las ideas como estaban en nuestra cabeza este poderlas plasmar ¿no? a nivel de la creación de las canciones y eso yo creo que marca un poquito el sonido y la evolución de la banda las posibilidades ¿no? ahora hay las posibilidades técnicas yo creo que cuando comenzamos a hacer música no estábamos adaptados a ese momento estaban las disqueras no había redes sociales estabas esperando que te firmaran para poder acceder a un estudio de grabación porque no era como ahora que pues tienes tu computadora en tu casa y ahí te puedes grabar ¿no? en realidad antes era algo que te tenías que ganar y además pues era un filtro muy pequeño entonces pues mucha gente muy talentosa no la grabaron quizás es de las aventuras más interesantes el saber que ahora tienes la posibilidad de que te oiga la gente inmediatamente y también de escuchar sus comentarios escuchar al que al que no le gustó escuchar al que al que le atinó exactamente a la crítica que nosotros teníamos hubiéramos hecho eso y de repente un chavo hubieran hecho entonces ahí estamos en el mismo lugar ¿no? para Borreos en la Niebla uno de los caminos diferentes que tomamos a nivel musical fue que dejamos permear nuestras influencias ochenteras los ochentas estuvo lleno de muy buena música pero de unos cambios en la música principalmente para mí fue el cambio en el que las guitarras dejaron de tener este protagonismo aunque si hay guitarras pero están ahí como medio con mucho efecto y están como escondidas y entonces no son lo único exacto entonces de pronto cuando yo viví los ochentas como tal como música menospreciaba un poquito muchos de los géneros que había y creo que medio nos pasó por lo menos hace maría a mí no sé si tanto aquí era como muy muy suave muy muy poco propositivo tal vez y entonces Borreos en la Niebla está lleno de referencias lleno de homenajes así a bandas ochenteras que nos gustan a sonidos ochenteros hasta momentos que todos tenemos grabados cuando empieza la de Take on Me de ajá todo el mundo tiene grabado ese sonidito de ese cinte son momentos que de inmediato te llevan a una época a un momento de tu vida entonces creo que Borreos en la Niebla está lleno de esas referencias sí es este eso fue mucha suerte pero creo que también sería difícil que no que nos suene a nosotros nosotros los que hacemos la música va a sonar la gusana ciega por supuesto con todas estas evoluciones y nuevas ideas en la elección por ejemplo de acordes para componer canciones cada compositor como compositor eres afina a ciertos acordes o a ciertas combinaciones y ya después de diez discos se empieza a notar así de entonces este cuate usa no les voy a decir no les voy a decir que acordes son los que usamos porque es la progresión secreta de la gusana ciega pero este se empiezan a repetir ciertas cosas lo estás diciendo no este entonces se repiten algunas cosas y realmente está puesto en nuestra aportación musical quienes somos nosotros o sea si nos acordes en la forma de tocar tanto quien eres en el momento quien quieres ser o sea quien es lo que quieres hacer y de donde vienes te refieres al mi y al la me refiero a que yo compongo todo en mi y el hecho de que yo nada más pero nada más me sé esos dos acordes nada más me sé esos dos acordes pero busco donde encontrarlos en el brazo si llego así con los chicos y les digo tengo esta rola y según yo es una nueva posición y no es mi la y entonces ya Luna más me dice es mi es un la nomás que está aquí yo sabía que tú querías tú sabías que yo como pude perder de vista esos días no van a regresar yo siento que obviamente estas plataformas como YouTube hace la distancia más corta entre el artista y el fan a mí me sucede no nada más como con mi banda y con los fans sino me sucede con aquellas bandas que yo también soy fan o sea yo sí la verdad sí me emociono también cuando una banda que me gusta o sea cuando los FUTFIGHTERS le han puesto una palomita en mi comentario me emociono y se me hace que es alguna en particular esa parte de la nueva tecnología a mí me encanta ¿no? es tan cerca del artista antes de antes de toda esta tecnología lo único que tenías para saber algo del artista era abrir el disco y rezar que hubiera algunas fotos tal vez del estudio o de algún concierto de algo para poder ver esas fotos y a partir de esas fotos hacías todas las historias decidías que se había conversado ahí como habían decidido tal canción ¿no te pasaba eso? entonces escuchabas el disco y estabas viendo cuatro o cinco fotos y era lo único que tenías y hoy en día tener esta esta cercanía estabas oyendo el disco con la portada viéndola exacto era tu experiencia y hoy en día como dice Germán el acercamiento que tenemos con ustedes con nuestros fans el hecho de poder saber qué canción les marcó qué canción no les gustó todo es para mí es muy sorprendente y a veces como complicado de manejar o de saber cómo manejar tanta información también bueno lo que pasa es que en nuestro caso bueno igual hablo por mí no puedo hablar por ellos pero la música de La Gusana Ciega a mí me recuerda etapas totalmente de mi propia vida o sea en qué momento estaba en qué momento estaba como banda o sea y ha pasado muchas cosas personales en la banda y entonces yo sí escucho el Super B y me acuerdo de lo que estaba pasando Daniel por ejemplo escucho el disco de correspondencia interna y me acuerdo mucho de lo que estaba pasando o de lo que también si me entiendes o sea sabes en qué momento personal estábamos entonces hay mucha nostalgia y más ahora que tienes más de cuatro años y que tienes un paro de discos atrás pues tienes toda esa nostalgia detrás de la historia de cada no nada más de cada disco de cada canción cada concierto de cada fíjate que a mí una cosa que me gusta y regresando a esto de que abrías tu disco y lo único que tenías era como unas cuantas fotos para saber imaginar qué pasaba con esa banda hay muchas bandas de los ochentas de las cuales pues nunca o sea no teníamos canales ni de televisión ni videos para ver a las bandas en vivo entonces o sea a mí me gusta meterme a buscar los Thompson Twins en vivo y ver que sonaban espantoso y te das cuenta porque tal vez la banda porque no trascendía la banda porque no tocaban también grababan increíble estaban padrísimas pero en vivo tal vez no proyectaban pero eso yo ahora así años después puedo accesar a esa información que está ahí guardada como ese archivo que de pronto se genera porque la gente que sí tenía esa documentación algún tipo en Inglaterra que tal vez sí tenía su grabadora de cine de hecho milímetros o de video o lo que sea grabó ese concierto y entonces por fin lo puede subir y entonces ya tenemos acceso todos a ese contenido a mí me gusta muchísimo explorar eso o sea como una especie de archivo sobre lo que yo escuchaba y poderle poner también ya imágenes reales a esas bandas a mí me gusta explorar eso yo aprendí a hacer una guitarra viendo videos en YouTube y tal cual claro o sea quiero construir una guitarra es una gran escuela y aprendí viendo a otras personas haciendo guitarras en YouTube y Germán nos ha aconsejado eso bueno tienes que resolver algo hay un tutorial en YouTube búscalo en YouTube alguien ya tuvo el mismo problema que estás teniendo y ya subió la solución a mí me gusta leer los manuales pero los tutoriales me han servido mucho para el bajo para los softwares para una bola de cosas para aprender a tocar un instrumento es increíble lo que puedes encontrar es increíble sí, sí todo el tiempo vemos covers hay cosas bien padres sí, yo sí he visto hay muchos bateristas últimamente he visto chavas bateristas sacando rolas de la gusana las versiones en ukulele son divertidas escuchar hay un cuate que últimamente no recuerdo hace mucho sí, sí hace que tiene todas las rolas muy chistoso y por ejemplo hemos hecho dinámicas donde los fans suben sus covers y vemos como tocan y los hemos invitado a tocar totalmente diferente a cuando empezamos nosotros con muchísimas herramientas muchísimo potencial también muchísima responsabilidad y en esencia siguen estando o sea sigue habiendo muchísimas bandas y el truco es enganchar con un público hacerte de un público y hacer que la gente logre interesarse en consumir tu música sigue siendo por ahí como el secreto antes no podíamos subir nuestra música a redes sociales y de inmediato ya está disponible en la misma plataforma que The Cure y que YouTube no podías hacer eso no había forma porque tenías que ser firmado por una disquera y que lo pusieran en la tienda de discos esa era la única forma o en la radio hoy en día puedes subirte a la misma plataforma a los mismos lugares puedes subir tus videos a YouTube de inmediato no tienes que tener calificaciones de nada ni siquiera tienes que ni componer ni tocar bien y lo puedes subir pero yo creo que es una escena por lo menos en México mucho más nutrida que antes con muchas más propuestas con muchas más posibilidades de convertir tu proyecto musical en algo serio en algo que puedas seguir haciendo por el resto de tu vida o sea sí yo diría que la balanza se carga hacia muchas más ventajas hoy en día No, no los amantes modernos por lo menos en el planteamiento de esta canción no se toman el tiempo lo quieren todo inmediato lo quieren rápido lo quieren a través de un mensajito se esconden detrás de ese anonimato y te mandan un emoji esperando un emoji de regreso y lo que plantea se enojan si no tienes dos palomitas exacto y aquí el planteamiento es que hay que tomarse el tiempo para observar a alguien a los ojos para saber qué es lo que necesita y el riesgo tomar ese riesgo a mí me sacó de donde la primera vez que me dijeran es que me dejaste en visto ¿y eso qué significa? yo me acuerdo platicando con una amiga que me decía es que tengo algunos pretendientes pues jóvenes y hay uno que le cantaba canciones por Watts y le mandaba canciones y entonces ella le dijo oye pues hay que vernos y le dijo no mejor por aquí entonces ese sería ese sería el amante un amante moderno con ese temor a arriesgar a ser rechazado pero también con todo todo lo que puedes ganar de arriesgarte y acercarte a alguien y decirle lo que piensas uy no soy muy malo para eso yo creo que no hay necesariamente una sino que si observas y te das cuenta de lo que necesita escuchar esa persona probablemente aciertes así te conquiste a ti papá papá guau mamá guau 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 Gracias por ver el video